bueno me llamas en profundidades profundidades con la guía y 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 6 y 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 legendario pesado sí loco y medio legendario legendario un primer legendario institución fuerza si el negro es negro legendario mi primer legendario a la mierda esta bueno primer legendario que me sale a ver me salió este épico 2 guante épico mediano voy a entregar la misión y la tomar otra vez si, yo voy primera vez que me sale algo legendario F no 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 pero los muchachos se fueron no 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 y el latinismo es otra ronda